Hola, ¿cómo están? Yo soy Valentina y bienvenidos a mi canal otra vez o bienvenidos y hoy voy a hacer un video que es muy emocionante y ustedes saben leer, entonces ya saben que me voy a disfrazar de mi abuela para imitar sus fotos, porque vamos a seguir en el mood de Halloween y disfrazarse, pero diferente. Esta idea se me ocurrió y me pareció muy chévere porque mi abuela me mostró que cuando ella tenía mi edad era modelo, entonces me pareció muy cool ver sus fotos de cómo modelaba y cómo la daba toda y perdona abuela te fallé, yo no soy modelo ni a los 23, ni creo que jamás lo se ve, pero todo está bien. Voy a tratar de dar mi mejor esfuerzo por imitar sus fotos, voy a imitar cuatro fotos hoy y por eso es que me ven un poco extraña la cara, estoy a medias de la transformación de las fotos, pero entonces les voy a mostrar como la foto en la que más se ve el maquillaje para que vean qué es lo que estoy imitando, supongo, y cuando acabe de transformarme el maquillaje ahí sí, voy a empezar a ponerme como ya los outfits y tomarme las fotos y lo bueno de que esto sea una sesión de fotos de modelaje es que casi todas, o bueno, todas las que yo voy a imitar tienen fondo blanco, entonces lo que pretendo hacer es poner una sábana aquí en esta biblioteca y que este sea mi estudio fotográfico. Entonces les voy a mostrar, esta es la primera foto, o bueno, no sé si sea la primera primera que vaya a imitar, pero esta es en la que mejor se ve el maquillaje, entonces mirenla tan bonita mi abuela. Y pues acá se ve muy bien el maquillaje, entonces voy a intentar hacer algo parecido, me eché base otra vez, dos videos seguidos en donde Valentina se echaba base y no me había echado como en un año, pero está bien. Como para arreglar como las pecas y las imperfecciones que tenga, porque acá ella no tiene ninguna imperfección en su piel y no me eché ni rubor ni iluminador ni nada, porque a pesar de que esta foto es blanco y negro, estoy intentando adivinar los colores que tienen. Lo que voy a intentar hacer es, el problema principal que tengo son las cejas, pero no sé, o sea, no hay manera de achicarme las cejas a menos de que supiera como hacer como drag y tapármelas y todo, y yo no sé hacer eso, entonces creo que no vamos a hacerlo. Pero voy a tratar de peinármelas como lo más pequeñas que pueda y me las voy a pintar como aquí en la mitad un poquito más oscuritas, y creo que eso es lo que va a pasar con las cejas solamente. Voy a intentar pintarme como aquí, pero como desde más arriba, a ver si de pronto alcanzo a hacer la ilusión de que son más pequeñas. No estoy segura si esto va a funcionar. Bueno, creo que peinarlas y ayudo como a que se vea un poquito más pequeña mi ceja. Y creo que ella tiene como una sombra que es muy clarita aquí, pero es que la verdad no estoy segura. Lo que sé es que tiene delineador, entonces voy a echarme delineador y ella tiene unas pestañas postizas a los lados, pero ya saben que yo no sé ponerme pestañas. Entonces voy a fallar otra vez. El delineador me estresa, creo que por eso dejé de hacerlo en mi vida normal y ahora eso es peor porque hace mucho no lo practico. Bueno, creo que eso va a ser suficiente para mí. Me veo muy chistosa. Bueno, voy a hacer el otro ojo y voy a volver y solo me falta la boca. Iba a decir que lo bueno es que el ojo se ve bien, pero lo malo es que me voy a tomar fotos de cerca. Entonces no sé cómo vaya a verse esto, pero las fotos son antiguas, son blanco y negro, entonces la calidad no tiene que ser tan buena, entonces no se me va a ver tanto el delineador, no sé. Me estoy dando fuerza en el alma para pensar que esto no se va a ver tan horroroso como yo lo estoy viendo. Entonces, ¿qué me faltan? Me faltan las pestañas y de verdad yo ni siquiera tengo pegante de pestañas como para intentarlo, entonces solamente me voy a echar mucha pestañina a ver si logro como hacer el efecto. Bueno, yo siento que sí se ve como si tuviera muchas más pestañitas aquí afuera. Voy a echarme en el otro lado y vamos a lograrlo. Otra vez no sé qué color tiene la boca porque está blanco y negro, pero se ve como clarito, entonces yo voy a asumir que tiene como un nude o algo así y eso es lo que voy a intentar hacer. Lo bueno es que me huele a yo si tenemos los labios de una forma muy parecida, entonces creo que eso me está ayudando a que parezca más. Me he acabado de ver en el espejo y me siento muy chistosa. Y me voy a echar este chapstick brillito cosita para que se me vea un poco más como brillante y calauca porque como ya saben yo en mi casa no uso brillo, no tengo. Debería pedirle a mí, me ha prestado uno para los videos, pero... Perdón. Wow. Sirvió. Abortó la misión, no necesito que mi mamá me preste ningún brillo. Creo que voy a asumir que ya soy mi abuela. Entonces, ahora que ya acabé la transformación de esta parte, ahora sí voy a empezar a traer los outfits y a mostrarles las fotos que voy a imitar porque me parece muy cool. La primera foto que voy a imitar la vi cuando, o sea, apenas mi abuela me mostró el álbum, la vi y me pareció divina, me pareció que ella sale súper bien y la foto en sí, como la composición y todo, me encanta. Pero dije, eso está muy difícil de imitar porque yo no tengo la ropa que ella tiene. Entonces les voy a mostrar la foto. Entonces, como ven, tiene un sombrero gigante que yo no tengo y nadie tiene. Entonces, digamos que anoche hice un pequeño DIY y me hice un sombrero que no me quedó nada bien, pero lo traje para poder terminar de hacerlo acá con ustedes. Quiero que vean que este es mi querido sombrero. Es una cartulina, pero cuando me lo ponga así... Ayer me he quedado y hoy ya no me queda. ¿Qué pasó? ¡Ah! Digamos que sí, digamos que esta es la idea del sombrero, pero ella tiene como una cintica, entonces yo tengo esta que es azul y no es negra, pero la foto es blanco y negro, entonces nadie lo va a saber. Entonces, yo pretendía acabar de hacer esto aquí con ustedes. Le voy a poner un pedacito de cintica y voy a tapar ese pedazo de cintica con esto que va a ser el moño del sombrero. ¡Tarán! ¿Qué más necesito para esta foto? Primero, necesito el fondo blanco, entonces creo que más bien voy a hacer eso y luego sí me pongo el outfit, que también es súper inventado, pero ya van a ver. Yo creo que lo solucioné muy bien. Bueno, ya volví, ya tengo mi set que se transparenta y se ve toda la biblioteca, pero está bien, yo lo voy a editar. Y aquí está mi look, no me pueden ver completa, ya voy a arreglar la toma para que mientras me tomo la foto sí la vean. Pero entonces lo que hice es que me puse una camiseta al revés para que el cuello quedara como más altico y con cinta aislante, que es la que se usa como para tapar los cables. Hice este diseño. Ella tiene las mangas como ciza, entonces lo que voy a hacer es que voy a guardarme todo esto aquí. Y para la parte de abajo les voy a mostrar. Tengo esta telita, o sea, me puse unos shorts y tengo esta tela blanca, que me voy a poner así. Y aquí abajo me la voy a poner así. Para que parezca. Y para terminar la línea que queda hasta más abajo. Esto no está funcionando tan bien como yo creí. No lo entiendo. Acaba de darme cuenta que yo pinté esto y no pinté esto y en la foto se ve. Ya soy la Valentina del futuro, que ya editó las fotos, así que vamos a opinarla. Yo creo que se parece. Me di cuenta que mi pose estaba, o sea, que tenía la mano un poquito más arriba. El sombrero es horroroso y descubrí algo muy grave ahorita que la estaba editando y es que mi abuela tiene la boca un poquito abierta y yo no, pero me cuesta mucho hacer esa pose. Entonces creo que de resto está bien. Mi pie sale mal. Porque mi pie está así y debería estar como así dobladito como el de ella. Pero en general creo que el mood de la foto lo logré. Creo que para no haber tenido su vestido de baño ni su sombrero, lo logré muy bien con cosas que tenía en mi casa. Así que me doy puntos por creatividad. A esta foto yo le doy un... 8, 7 y medio de 10. La siguiente foto que vamos a imitar también implica tener esta trenza, pero no este top. Pero sí este sombrero tan bonito que hice. Pero bueno, entonces les voy a mostrar la foto que vamos a imitar ahora, que es esta foto que me encantó también. Para eso tengo que ponerme unos aletes y una camisa diferente. Entonces, no sé cómo hacer porque en este momento se está viendo la sábana como se acaba. Yo no estaba lista para esto, tal vez. Esto está muy difícil. Mi abuela cómo hizo, no lo sé. Esta foto creo que logré que se pareciera harto. Pero sí siento que igual, como el sombrero no era un sombrero, entonces como que lo arruinó un poco porque tenía que estar un poco más así. O sea, ya no se le ven casi las cejas y a mí sí. La trenza quedó bien, la mano quedó bastante cerca. Creo que tenía que estar un poquito más así y quedó un poquito más así, pero quedó parecida. Y la cara quedó parecida, solo que ahí siento que no nos parecemos mucho. Pero creo que mi cara igual quedó parecida, ¿sí? ¿Entienden? Me doy un 7, sí, 7 de 10. Vamos a continuar. Vamos a tomar la última foto que involucra tener esta trenza. Pero para esta foto necesito más que solo esto. Así que voy a traer mi otra parte del vestuario para que la puedan ver. Les voy a mostrar esta foto que es la primera que les muestro, que es la del maquillaje. Entonces para esta foto necesito una camisa, check, unos aretes, check, una corbata. No tengo corbatas, pero mi mamá me prestó un pañuelo y lo amarré como una corbata, check. Necesito un abrigo que sea cruzado con cuello sastre, abrigo cruzado con cuello sastre, check. Una trenza bien hecha, no check. Esta trenza ya se me destruyó tenaz. Trenza, check. Ya tenemos todo, menos pantalones. No importa. Listo, entonces me voy a apuntar esto para que quede como el de ella. Creo que lo logré. Y solo nos salta una foto. Bueno, esta foto creo que quedó bastante parecida. Lo que pasa, el problema que veo es que mi abuela pues tenía la piel mucho más bronceada que yo. Entonces la foto de ella se ve como si fuera un poquito más oscura que la mía, pero yo también le bajé la exposición harto y todo. Lo que pasa es que como mi tono de piel es más claro, como que no da exactamente. Y eso que hoy me eché base porque la base es un poquito más oscura que mi corrector y mi piel. Pero creo que en general quedó, o sea, quiero que vean que hasta el piquito del cuello del blazer me quedó exactamente como era, o sea, la pose así, me dio súper bien. Y ahí creo que nos parecemos un poquito más, ¿o no? Ustedes qué piensan, mi abuela y yo nos parecemos o no nos parecemos. Yo creo que en estas fotos me estoy dando cuenta que nos parecemos más de lo que yo creía. Pero bueno, en esta foto me doy como un ocho y medio, nueve de diez. Entonces en la última foto creo que debería haberla tomado primero que esta porque para la última foto necesitamos otra vez solo la camisa, pero todo está bien. No importa, no importa. Para esta foto que les voy a mostrar en este momento Necesitamos el pelo sueltito. Y además es que debo confesar que me gustan mucho sus fotos como con poses de modelo y todo pero me pareció muy tierno que tuviera una foto como sonriendo. Entonces yo quería hacer lo mismo, quería tomarme una sonriendito. Esta foto está muy tiernita, ¿será que yo puedo ser tiernita? Además tiene como el pelo puesto de una manera muy específica y eso me estresa. Espero que disfruten de mi feliz y majestuoso trípode que estoy utilizando pero que me está funcionando a la perfección, entonces no me quejo. A ver, a ver, a ver. En esta foto ella no tiene aretes, casi lo arruinó. Ok, ella está peinada para allá así que me queda perfecto porque yo también. No, no voy a poder, esperen, esperen, esperen. Ni siquiera entiendo cómo está. Creo que ya lo logré. Yo creo que esta me quedó súper parecida. O sea, esta pose como que sí la pude hacer muy bien. Me pude acomodar el pelo muy parecido y todo. Entonces yo creo que esta es la que más se parece pero también era como la más fácil porque era solo tener una camisa blanca y hacer... Pero al tiempo creo que esa pose también me costó mucho pero yo creo que a esta le doy prácticamente un 10. 9.8. Porque me parece que nos quedó muy parecido y me di cuenta que ella también tiene un hoyito. No sé en qué lado tengo el hoyito yo. Este. Que ella también tiene solo un huequito, lo que sea, en un lado y en el otro no. Y es en el mismo lado. Entonces parece... O sea, como que me quedó aún más la foto. Estoy muy orgullosa. La verdad es que cuando ella me mostró su álbum yo dije como... Está muy difícil, no voy a poder imitarlas. Y lo logré. Me doy extra, 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 extra puntos por creatividad en todas las fotos. Y estoy muy feliz. Y creo que mi abuela va a estar muy feliz de verme como en sus mismas fotos. Creo que va a ser algo que le va a gustar mucho. Ojalá hubiéramos podido verla aquí, pero todo está bien. Espero que a ustedes les haya gustado. Déjenme en los comentarios si quisieran que repitiera esto. Si les gustaría que hiciera un video de estos, pero versión mi mamá. Déjenme saber también. Y díganme cuál foto fue su favorita. O sea, cuál creen que es como la que más me parezco a mi abuela. Si creen que lo logré o no. Y ya. Creo que eso es todo por esta semana. Los amo con todo, 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 todo mi corazón. Y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.